Ya estamos en la segunda parte de Así es Nicaragua. Perla Martínez, nos va a tocar en la segunda parte hablar con tres poetas. Así es, Wilmore. Tres poetas, tres estilos diferentes. Y es Brenda Martínez, Scarlett Álvarez y Ada Siles Chavarría. Bueno, Ada Leile también se pone. Ada Leile Siles. La poesía en Nicaragua, bueno, Nicaragua es famosa porque es tierra de poetas y de volcanes. Tenemos la herencia de Rubén Darío. ¿Cuál es el poema que le gusta a usted de Rubén Darío? Bueno, a mí me gusta a Margarita de Baile. Es un cuento lindo, un cuento poesía. Ahora aquí, en estas mujeres bellas que tenemos, vamos a encontrar tres potentes voces. Usted sabe que Nicaragua tiene fama de poetas. De que todo el mundo es poeta hasta que no se compruebe lo contrario. Usted debe ser poeta. No lo creo, pero me encanta escuchar la poesía. Y pues voy a disfrutar de estas tres voces, de estos tres personajes. Empezamos con... Oyendo sus voces, oye con la poesía. O quiere usted conversar con una de ellas. Bueno, quiero conversar con ellas, claro. Bueno, vamos a empezar entonces con Brenda Martínez. Que nos brinde un poema y conversa con Perla Martínez en la segunda parte de Así es Nicaragua. Tuya, invadime, columnizame, sembrá mojone, establece frontera. Así nada ni nadie ingresará a tu territorio. Brenda Martínez nos acaba de leer de su primer poemario, Desnuda, el poema Tuya. Qué bonito poema, Brenda. Bueno, celebro Perla que le haya gustado. Porque a mí también me gusta mucho. En mis manos tengo sus tres libros. Desnuda, Vestida y el otro que se llama Desnuda, Vestida y Entre Velos. Qué bonitos nombres. Sí. Desnuda el primero porque después de muchos años de escribir me desnudé por primera vez emocionalmente. El segundo se llama Vestida porque me vestí de un montón de emociones tristes, pues, que murieron tres hermanos. Y entonces, bueno, fueron emociones tristes. Y el tercero es una antología. Versos de Desnuda, de Vestida y 22 versos nuevos que se llaman Entre Velos porque digo las cosas de manera velada. Brenda, me gustaría que nos leyera un poema de su segundo libro, Vestida, como un vendaval. Y llegaste a mí, abriéndote camino contra viento y marea, repleto de cuentos y leyendas, sacando lo oscuro, lo triste, borrando el miedo, difuminando las ramas de mis pupilas. Llegaste así, chorreando letras, chorreando cielo, chorreando sueños, chorreándote. ¿Usted se caracteriza por escribir poemas cortos? Y bueno, también veo como bastante intimista, ya que el primero me gustó bastante. Esto siempre en sus tres libros, y me comentaba que hay un cuarto libro. ¿Algo que vamos a seguir viendo, que usted escribe poemas cortos? Sí, yo apuesto por el poema corto, fíjate, me gusta decir mucho en una extensión poca de un poema. Eso no quiere decir, tengo muy pocos, unos que son un poco más largos, pero a mí desde que empecé a escribir, sí, me gusta el poema corto, me parece. No necesariamente tiene que ser de dos líneas, pero corto me parece que es fuerte, es impactante, y que no es fácil escribir el poema corto, precisamente por eso, por decir mucho en pocas letras. El poema más largo yo en realidad lo siento más fácil. ¿Usted considera que un poeta nace o se hace? ¿Qué nos puede decir de usted? ¿Usted se considera que ya nació o fue por medio de la escuela? Yo creo que nací. Casualmente, un momento antes que vinieran ustedes, yo les comentaba a las dos jóvenes poetas, que yo a los nueve años gané un certamen de poesía, de Rubén Darío, y a los nueve años yo ya había leído muchísimo sobre la vida y obra de Rubén Darío. Y entonces leía y leía y leía y a los nueve años gané ese certamen de la niña que sabía mucho sobre Rubén Darío y muchos de sus poemas. Y ella escribía locuritas y cosas, pero desde los nueve años yo escribo. Y nunca quise publicar, casi que me obligaron mis hijos y la gente a que publicar esto. Y por eso le puse desnuda, porque por fin, después de escribir cualquier cantidad de años, me decidí a desnudarme emocionalmente. Me decía Wilmore que yo también podría ser poeta, pero considero que no, ya que creo que algo que desde pequeño viene, sin embargo, a mí me gusta leer poesía, pero no creo que pueda escribirla. A lo mejor sí, porque yo tengo la experiencia de dos personas que me han dicho, no, yo no voy a escribir nunca, que no es cierto, que no sé qué. Y entonces he platicado con ella y hemos agarrado dos palabras. Y de esas dos palabras le digo yo, ¿qué se te ocurre de estas dos palabras? Y escriben ahora, escriben y les ha gustado. Así es que Perla sí puede. Bueno, quizás con unas clases suyas sí. Encantada, yo con muchísimo gusto. Ahora quiero pedirle de su libro Desnuda, Vestida y Entrevelo que nos lea otro poema. Ok, entonces voy a leer uno de Entrevelo, porque ya leí uno de Desnuda y Vestida. Entrevelo, que es el tercero. Vamos a leer Nuestro Mundo, que dice Es rico saber que estoy alojada en tu mundo de faunos y semillas. Me encanta ver cómo la mariposa del tiempo le hace mueca alegre a los paisajes reinventados que circundan los espacios del geranio y la begonia y sueltan los resortes de tu mundo, de mi mundo. Muchas gracias, Brenda. Bueno, ¿qué le parece que pasemos con Wilmore López, que está con Scarlett Álvarez? Claro que sí. Muchas gracias a Wilmore, muchas gracias a Perla, a don Gustavo, a todos por estar aquí en mi hogar y que nos den esto tan hermoso que nos están dando de poder leer nuestra poesía. Muchas gracias, Perla Martínez. Muy bonita la entrevista, coloquial. Y felicitaciones a Brenda Martínez, que yo la conocí en los 80. En el sistema sandinista de televisión, ahí trabajaba Brenda. En ese entonces no se daba a conocer que era puesta, sino que era productora de programas en el Canal 6 y además era de relaciones internacionales. Hija de nuestro gran amigo Mundo Martínez Vélez, fotógrafo profesional, trabajador social. De ahí viene Brenda, de la poesía y de la ternura. Ahora estoy con Scarlett Álvarez. Scarlett se dio a conocer con poetas en Chontales. Y una vez yo la encontré en Ciudad Sandino y me leí un poema maravilloso. Scarlett, ¿usted es de Managua? Así es, soy de la comarca Nejapa. Una comarquita al suroeste de Managua, pegada a la laguna de Nejapa. Qué bonito, hay un lugar bien fresco. Yo conozco, hay una familia Esquivel. Ah, sí, Esquivel es famoso, ahí todo el mundo los conoce. Juancito Tiradora es de ahí. Ajá, exacto. Se llama Alan Esquivel. Scarlett, ¿cuánto tenés de escribir? Bueno, yo escribo desde la adolescencia, pero en realidad nadie sabía que yo escribía, ni siquiera mi familia. Entonces, en el 2021 sufro un accidente y empiezo a estar en reposo. Y es ahí donde me dedico a revisar todos esos escritos que tenía anteriormente. Y decido participar en unos jueves literarios que hacen en Chontales, famosos esos jueves literarios. Y ahí me encuentro con un grupo de poetas de Chontales. Y decidimos que entre todos íbamos a formar la Casa de los Poetas. Y ahí es donde me he promovido, ahí es donde he encontrado... ¿Qué año, qué año, qué año? 2021, 2021. Pero ve, como es un suceso. Exacto. Porque es una buena poeta. Vamos a oír y a verla. Vamos a oír y a ver ahora a Scarlett Álvarez. ¿Con el poema? Letargo, letargo. Letargo del libro Letargo. Así es. Despierta ella de letargo que han provocado tus miedos. Ese estado inconsciente que adormece el presente. Donde el reloj avanza y tu rostro se estanca. En la esperanza perdida de una vida sin salida. Mientras la onírica silueta de tu propio engaño alimenta el ego cáscara que se debilita regaño. Con el rudo tiempo, con el viejo canto. Que te dice, ya no aguanto. Scarlett Álvarez ha participado también en un, puedo decir, un concurso con la Fundación de Poeta Órbita. Y ganó el segundo lugar o mención. Mención de honor. Mención de honor. ¿Ese libro va a salir? Bueno, esperemos este año poder publicarlo. ¿Qué te motiva en estos últimos años escribir? Bueno, hay una parte sentimental en mí. O sea, siento que hay una sensibilidad en todo lo que estoy viviendo. Realmente, como le dije, después del accidente, siento que renací. Y ahí es donde cada cosa que está a mi alrededor la siento, o sea, la siento más cercana. La vivo más que nunca y trato de plasmar lo que yo siento en esa poesía. Y espero, de alguna manera, que algunos se reconozcan en esa poesía que escribo también. Me parece bien. Me gustaría, entonces, un poema chiquito. Sí. De los libros que vienen en camino. Exacto. Lleva por título Ignominia. Rostros anónimos, ignorando su historia, su origen. Ante las pestañas de fuego ardiente, repiten costumbres ajenas. El conquistador aparece otra vez, haciendo de las suyas, pero ahora sin cruz ni espada. Se presenta tras una pantalla. Abre el colonizador sus amplias manos, para llevarse la autenticidad colgada de su cuello. A cambio de ilusiones ópticas y palabras estranguladas, en un mutismo sin fin. Bueno, ahora vamos a pasar con Perla Martínez, que va a hablar con la poeta Siles Chavarría, que vino desde Ginoteca. Tus demonios están cerca. Espero, espero. Todavía sigo esperando y seguiré en la espera de ver cómo te derrumbas y caes pesadamente. El peso de tu caída, el peso de tu vida, será lo que más te duela. Y entonces querrás levantarte y vendrán a tu memoria tus míseros demonios. Martillarán tu mente y tu cerebro. Llegarán a tu corazón y tu alma y entonces sentirás tu propio peso. Tus demonios están cerca. El nombre del poema que es en homenaje a la lucha de la violencia contra la mujer. Muy bonito, Ada. Sí, gracias. Yo hago mucha poesía política, mucha poesía social. Y este poema está contenido en esta antología internacional de Espera Infinita. Aquí están 80 poetas del mundo. Y fue en el Festival Internacional del 2019, donde yo participé en Honduras, representando a Nicaragua. Y allí está este poema. Están seis poemas míos y está este. Y yo escribo mucho en poesía social. Entonces, este poema, especialmente, que se llama Tu demonio de tan cerca, es en homenaje a la lucha de todas esas mujeres que constantemente están luchando para que se les respete en sus derechos. Usted eres y no tega. ¿Cómo se hace poeta? Mire, yo escribo desde hace muchos años. Desde antes del 79. Pero soy poeta emergente. Solo escribía y no publicaba. Por X oye motivos que uno se dedica a tantas cosas. Entonces, últimamente, años atrás, yo sí me relacioné bastante con movimientos culturales, poéticos. Participé en los festivales internacionales de poesía, en el Festival Internacional Rubén Darío del 2015. Y después con la Fundación Poetas en Órbita, de la cual soy miembro de la Junta Directiva. Y de la cual tenemos como presidenta nuestra poeta Brenda Martínez. Entonces, ahora sí tengo la oportunidad de dar a conocer, porque me encanta el arte. Tengo una escuela de música. Soy la directora ejecutiva de la Escuela Nicaragüense de Música y Arte. Entonces, trabajé muchos años en el Consejo Supremo Electoral como funcionaria pública. Trabajé 30 años. Entonces, he hecho un montón de cosas. Y la cultura, el arte, la música, porque canto también. La música y la poesía siempre la he llevado. Y considero que las letras es un arma fundamental de lucha en el mundo para promover la paz, preservar la paz. Escribir también a toda la naturaleza. Tengo muchos poemas de la naturaleza. A los hijos, al amor de pareja, al amor de amigos, a la patria. Considero que es fundamental. El poeta tiene que saber escribir de todo. Usted me recuerda a Fernando Gordillo, que él dijo que la lucha es el más alto de los cantos. ¿Qué nos tiene ahora preparado? Se llama La celebración de la cordura. Hoy celebro la independencia de mi alma con la libertad de mi corazón en la justicia de mi amor. Hoy triunfó la sensatez en la cordura de mis palabras cuando te dije adiós. Fue una victoria contundente que no permitió negociación, ni dio lugar a comisiones de transición para negociar y poner las cosas en su lugar, pues nunca hubo cosas, ni lugares, ni nada. Y donde no hay nada que arreglar, los intermediarios salen sobrando. No me queda más que celebrar tu derrota final. Vamos a pasar a la tercera parte con los muchachos que vinieron de Santa Cruz. Bueno, uno está en Managua, el trío Tomahú. Así es, Wilmore, que está compuesto por David, Pedro, los que son hermanos aquí. Y Ernesto Velázquez Lazo. Así es, Wilmore. Entonces vamos a ir en la tercera parte a hablar con estos muchachos, porque vamos a tener música nicaragüense auténtica. El sonica, polca también. Así que, regresamos. Dentro de un momentito, en Así es Nicaragua, por Canal 6. Nicaragüense, por gracias de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!